El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Óscar Franco. Y contratista y confiar deben liberar algunos dineros para poder terminar y entregar la organización Laureles 1. Firma interventora espera respuesta de las dos partes. El director de la interventoría del contrato de la construcción de la vivienda de Laureles 1 le salió el paso a las inspecciones hechas por los entes de controles. La parte de infraestructura está totalmente terminada. En la primera etapa en este momento está totalmente terminada la obra física. Tenemos un inconveniente que es lo del suministro del agua, que realmente tuvo que cambiar los diseños. Los proyectos de vivienda del departamento de Arauca han tenido dificultades de diseños. Debo reconocer que todos estos proyectos, no solamente Laureles, la mayoría de los proyectos han tenido dificultades de diseño, de formulación. Para el interventor de la obra, el contratista y la caja de compensación familiar de Arauca, Confiar, deben de liberar algunos recursos para su culminación. Todo depende de que la entidad y el contratista liberen los recursos. Si lo logran liberar, máximo, le calculo un mes y medio. Con los recursos que liberen, se puede terminar los trabajos faltantes y así poderlas entregar. Una evaluación que hicimos como interventoría, con esos recursos que hay, se logra terminar el proyecto. Pero contratarlo con otra persona diferente. Nosotros no podíamos obligar al contratista a que lo contratara porque es cuestión ya económica de ellos. Y además porque era una modificación. Ahora los beneficiarios tendrán que esperar la liberación de estos recursos para poder terminar y entregar la urbanización Laureles 1. ¡Gracias!